Noticias Caracol Gracias por la oportunidad de dar la invitación el día de hoy Mira, este tema de consumo responsable a veces suena como algo cansón para la gente Hay que entender el por qué tenemos que consumir responsablemente Muchas veces tenemos una visión muy individual O sea, nosotros de que vamos por la calle, de que no importa que tiremos un papelito No importa, ¿qué puede afectar un papelito? Pero sumemos, somos a nivel global, a nivel del mundo Ya somos más de 7 mil millones de personas Demasiadas personas Es una cifra que es difícil a veces hasta escribirla 7 mil millones de personas Aquí en Panamá estamos llegando ya a la cifra de 5 millones de personas Y pongamos el ejemplo del papelito Imagínense que 5 millones de personas tiran un papelito Usted se imagina el volumen que representa eso De ahí entonces la importancia de consumir responsablemente De ser responsable en el uso de los productos que manejamos Si usamos un producto vamos a generar desechos Tenemos que ser responsables con los desechos Pero también es mucho o es muy importante el tema de cómo consumimos De ahí el tema, por ejemplo, que maneja la Fundación Marviva Que es una ONG regional que estamos en Costa Rica, Panamá y Colombia Y promovemos como misión el uso sostenible de los recursos marinos costeros Y en esta misión trabajamos en el área de mercados responsables Educando a las personas, educando a los pescadores En la importancia de un adecuado manejo del recurso pesquero Porque es un recurso que no es inagotable, se va a agotar Son seres biológicos que si no sabemos manejarlo adecuadamente Se pueden agotar y nosotros queremos Y cuando se habla de consumo sostenible Que es una palabrita también que se utiliza mucho Sostenibilidad quiere decir utilizarlos hoy Para que las futuras generaciones lo puedan seguir utilizando Y para eso tenemos que ser responsables En unas cifras alarmantes en el tema del recurso marino costero La FAO habla de que ya el 33% de las especies a nivel mundial De pescados que estaban disponibles para el ser humano Han sido sobreexplotadas 60% de la población mundial de peces está a niveles máximos O sea, está en límites de sobreexplotación O sea, está en un nivel donde ya pueden pasar a ser especies Sobreexplotadas Y tenemos apenas disponible un 7% de esa población Y la población mundial Antes de venir para acá Estaba viendo un poco de las cifras de población mundial Y por segundo prácticamente están naciendo un ser humano Entonces cada vez hay gente que necesita más y más recursos Entonces tenemos que ser muy responsables en el consumo el día de hoy ¿Cómo se viene trabajando en ese consumo responsable Tanto con los pescadores, con las personas? Creo que Marviva creó un app sobre el semáforo Así es Marviva en este marco de la gran presión pesquera que tiene el recurso pesquero Generó un app que le invitamos a todos los televidentes a bajarlo Se llama app Guía Semáforo Marviva Usted puede entrar a cualquier Play Store y lo puede bajar sin ningún problema Se llama Guía Semáforo porque clasifica a las especies en verde, amarillo y rojo Como un semáforo O sea, en verde, como quien dice, puedes consumirlo sin ningún problema Es una especie que de las que encuentras en verde Son especies que tienen un nivel de vulnerabilidad bajo Tienen una alta resiliencia O sea, con resiliencia queremos decir que tienen una alta capacidad de recuperación Y se recomienda su consumo Están las de amarillo también Que no es que no se recomienda su consumo Sino que consúmelo ya con algo de precaución Siempre prefiere lo que está en verde En Panamá consumimos mucho O la gente siempre se enfoca en lo que es pargos y corvinas Siempre la gente cuando llega a su fondita, a su restaurante Dice, quiero mi parguito o quiero mi corvina No se van a otras especies No se van a otras especies Entonces hay otras especies en el mar que se pueden consumir Y de ahí la importancia de la Porque ahí pueden conseguir información de muchas otras especies Buscar esas especies que están en verde Y preferir esas especies Porque con esto estás contribuyendo a la recuperación del recurso pesquero Y lo importante es que lo podamos consumir hoy Para que las futuras generaciones lo sigan consumiendo Que es lo que promovemos En el ADD, por ejemplo Bueno, hablemos de corvina Cuando vamos al restaurante Pedimos corvina Pero tenemos que ser más exigentes ¿Qué corvina es? Hay 14 tipos de corvina que puedes conseguir aquí en el Pacífico sin ningún problema Y por lo regular la gente no más pide una sola Sí Una sola especie Generalmente lo que te colocan es la corvina blanca Que es la más Ah, la gente que más consume Sí, lo que más consume Pero hay otra Corvina lona Corvina vientona Corvina bocón O sea, los pescadores y en las diferentes zonas Depende de la región también Le dan diferentes nombres Entonces ya hay por lo menos Comenzando con las corvinas Ok, te gusta la corvina Pero podemos diversificar el consumo de las corvinas Buscar una corvina que no sea la tradicional Pues buscar otra especie Otra especie de corvina Y sigue siendo corvina En el tema de pargos Si hay un problema Por ejemplo Porque estamos acostumbrados al parguito de plato Generalmente es el pargo rojo Pero ese parguito Hay otro elemento que va a encontrar en el app Que se llama la talla O sea, es el tamaño al que recomendamos el consumo del pez En el app no es que decimos ni que no Que tienes que esperar que el pez sea adulto Porque un pargo rojo te puede medir casi al metro Sin ningún problema Sino que Busca la referencia del parguito rojo Generalmente el de plato Mide menos de los 30 centímetros Para un pargo se recomienda más de eso Debe ser un poquito más grande Pero bueno Para que evolucione un poquito más la especie Sí, porque con la talla lo que promovemos Es que es la talla de reproducción O sea, que a esa talla A ese tamaño ya el pez Comenzó a reproducirse Que es lo que promovemos Porque nadie siembra en el mar Sino el pez Y si no le damos esa oportunidad de reproducirse Vamos a agotar el recurso Y es lo que promovemos Por eso lo importantísimo de esta herramienta Que invito a los televidentes a bajarla Y con eso ya comienzas Si te preguntas ¿Cómo consumo responsablemente? Infórmate un poquito más Con más información Por eso me gusta mucho El lema que tiene Acodeco Dice un consumidor informado Tiene poder Tiene poder Claro que sí Entonces Conviértete en un consumidor exigente Cuando vas a un restaurante Quiero más información del pescado Que me estás sirviendo ¿Sí? Si me sirve un filete ¿Cómo yo sé que es de Corvina? Entonces en el acto puedes ver Las características del filete Como debe ser Y cuestiones Y convertirte En un consumidor también Exigente Que no En Panamá todavía nos falta Un poquito más En ese tema Tenemos que ser más exigentes Y con esto También obligamos A los que preparan las comidas También se forma una cadena Porque entonces ellos van a ser Más exigentes con sus proveedores también Oye mira Ya la gente está pidiendo Ahora ya un pargo Que sea un poquito más grande O acostumbrarse también A comer el tema de la presa Pues porque El problema con el pargo Es que no estamos acostumbrados A comer Dice la presa Porque queremos Dice el parguito entero El pargo entero Pero ese parguito chiquitito De menos de 30 centímetros Es un gran problema Porque no le hemos dado Esa oportunidad de reproducirse No es que no lo consumas Consúmelo Pero consúmelo Responsablemente Que es lo que promovemos Y es el tema Que nos ocupa En el día de hoy El consumo responsable De pescado del mar El ingeniero En desarrollo agropecuario El señor Vicente Belsit Gerente de mercadeo Responsable De la Fundación Marviva Vamos a una pausa 11.49 Luego retornamos con más Aquí en Actualidad Nacional Seguimos en Actualidad Nacional El licenciado Vicente Hablar de muchos temas Acá antes de entrar A conversar con el señor Delsit Estábamos hablando De un tema bastante bueno Bueno El tiburón Que prácticamente Está en la especie rojo Prácticamente Se está extinguiendo En nuestros mares Señor Delsit Háblenme un poquito De ese tema Sí Continuando con la guía Semáforo La guía semáforo Clasifica al tiburón Como una especie en rojo O sea Porque es una especie Muy vulnerable ¿Cuál es el problema Con el tiburón? En Panamá es legal Su consumo No es que hay una norma Que te prohíbe Hay una norma De aleteo Que es la única Represión que hay Pero el problema Con el tiburón Es que por ejemplo Los peces Ponen cientos de huevos O sea Tienen una capacidad Más alta De reproducirse El tiburón Sin embargo Para Para llegar A su edad De reproducción Pueden pasar Dependiendo de la especie De 8 hasta 12 años Y cuando tiene sus crías No pone cientos de huevos Es prácticamente Bueno Él tiene un sistema Que se puede hablar De que como que Pare sus crías Tiene entre 4 a 6 crías Entonces Tiene una tasa De recuperación Mucho más baja Que el pez Entonces Ese es El problema Con el tema De tiburón Y por eso Es una especie Ahora mismo Que está En rojo Y no se recomienda Su consumo Si lo ven En la guía Semáforo marviva No se recomienda Su consumo Pero para nada Podemos decir Que es Ilegal Pero si Como somos responsables Teniendo conciencia De que es una especie Muy vulnerable Actualmente Y de que Esto No se recupera Tan rápido En el entorno Como un pez Está trabajando En un tema Ceviche libre De tiburón Hábleme de ese tema Por favor Una iniciativa Bien interesante Que estamos trabajando Con algunos Empresarios Cevicheros Que ya están Haciendo un esfuerzo En reducir Dentro de la mezcla Que se hace Para la carne De ceviche Para la proteína Esto Reducir el uso De la carne De tiburón Que se utiliza De cierta forma Muy consistente Y todo Pero Tiene esa Tiene esa desventaja Que es una especie Muy vulnerable Entonces Con empresarios locales Estamos trabajando El lanzamiento De una marca Que vamos a llamar Ceviche libre de tiburón O sea que dentro Yo espero que dentro De unos 2 o 3 meses Cuando usted va a buscar Su ceviche De algunas empresas Que esperamos Involucren Porque estamos todavía En conversaciones Pero son grandes cevicheras Aquí en Panamá Vas a tener un sellito Que te va a decir Ceviche libre de tiburón O sea que Puede ser Otro tipo de especies Que también promovemos La diversificación O sea Otras especies Que se pueden probar Nosotros hemos hecho Eventos de degustación Donde por ejemplo Hemos probado Ceviches con Con especies Como dorado Por ejemplo Que son especies Que están en verde Algunos bagres Que cuando escuchas El nombre Dice bagre Pero es que Bueno Lo malo que aquí en Panamá Cuando tú eres feo Así como yo Imagínate Te dicen Tú eres un bagre Que no sé qué Y la gente lo relaciona Con eso Que es algo Que es algo malo Entonces promovemos La diversificación De utilizar Otro tipo de especies Y son tan ricas Cuando hacemos Eventos de degustación Que son asiegas Mira lo interesante Porque son asiegas O sea la gente Primero hace la degustación Cinco especies Las prueban Y las califican Y al final Cuando revelamos Qué se estaban comiendo Ahí ponemos Una corvina de control O sea de prueba Resulta que generalmente Llevamos como Dieciocho eventos De degustación La corvina siempre Ha resultado Como la peor calificada ¿Sí? Y es la que más consume Y es la que más consumimos Es la que más consumimos ¿Por qué? Porque la corvina Cuando ya pasa Más de Tres horas En el limón Cocinándose Cuestiones La consistencia Se pone como Como algo chiclosa Entonces ya no Es tan agradable Y otras especies Como el bagre dorado El pez león Berrugate Pez león También probamos una vez Muy rico Tuve la oportunidad De probarlo No sabía Que era pez león Después me dijeron Era pez león Wow Es una especie Es una especie invasora Es un pez muy feo Pero es muy delicioso La carne Muy feo Una especie invasora El único cuidado Que tienes que tener A la hora de capturarlo Es por las espinas Que puede Hay un problemita Con el veneno Pero después que quites Todo eso Es una carne Exquisita Y estuve en una degustación Del pez león Así es Oh Que delicia Muy rica Y ya le digo Entonces Es el hábito de consumo Porque siempre vamos Quizás porque no tenemos Información Por eso es importante Tener información Bajar el lab Vas a ver Una lista increíble De especies que hay ahí Donde puedes tener Mucha más información Cuando vas al mercado El marisco A veces ves peces Que ni conoces Que lo ves Como que feíto Por ejemplo un berrugate Un berrugate Es una carne De exportación Una carne De alta calidad Pero cuando ves el pez Se ve como una piel Rubosa Así Grisácea Fea Que no apetece La mirada Y te quedas así Y lo compro No lo compro Pero es un pez Delicioso O sea Entonces Otra alternativa más Y mucho mejor Que la corvina Y así deja respirar Un poquito este recurso Corvina y Pargo Que son los que tienen Más presión ahora mismo Porque es nuestro hábito De consumo Ya dentro de muy poco Estaremos En nuestro país En el medio mundo Lo que es La semana santa ¿Cómo hablamos Con las personas Que en ese tiempo De cuaresma Y todo lo demás Que hagan un consumo Responsable De productos del mar Señor El CIT Mira Aquí hay un dato Interesante en Panamá El consumo per cápita De marisco En general De marisco Correcto En Panamá En los últimos 6, 7 años Se ha incrementado De 14 kilogramos A 23 kilogramos O sea Ya eso nos refleja De que se está dando Un cambio En el hábito De consumo De proteína En el país Entonces Para ser responsables En el consumo Tenemos que diversificar Insisto en esa palabrita Tenemos que diversificar O sea Cambiar Buscar otras alternativas Que son tan ricas Como una corvina Porque Por ejemplo Una vez un evento En Atlapa Un evento gastronómico Estábamos con Con unos chefs Que nos apoyan mucho En este proceso Y había como 200 personas Que estaban Haciendo una Una degustación ¿No? Entonces Cuando Cuando terminamos La degustación Que revelamos La especie Salió el bagre Y la gente Dice Que Era bagre No puede ser Que no se quede Que nadie come bagre Y yo pregunto ¿Alguien ha comido Corbinata? Las 200 personas Levantaron la mano Y resulta que La corbinata Es un tipo de De bagre Que viene de un Bagre Que fue cambiando El nombre Evolucionando su nombre Y todo el mundo Comió bagre Y todo el mundo Se quedó Y dijo Wow Que rico era Entonces Como te digo Es cambiar Un poquito Esos hábitos De consumo Arriesgarnos A consumir Cosas nuevas También Diversificar El paladar En la página web De Marviva www.marviva.net Puedes encontrar Recetarios Que te permiten Preparar De forma diferente Esas especies O sea Porque no es nada más El pescado frito Hay otras muchas formas Pescado al vapor Tuvimos una experiencia Con uno de los Top Chef De aquí de Panamá Que nos ayudó En un proceso En Mariatos Con fondas locales En Mariatos Que nos hicimos Un evento gastronómico Allá Y Y el hombre Nosotros pensando Y que bueno Como un Top Chef Un Super Chef Y cuestiones Va a llegar con Estas cuestiones exóticas Oye El hombre buscó Una hoja de vijado Una paila Un poquito de sal Que tenía por ahí Y que bueno Había un poquito De romero Ajito Y acomodó eso Y lo hizo al vapor Media hora Al vapor ese pescado Y si mal no recuerdo Eran Antes hablábamos De pajaritas Que son especies Que vienen por ejemplo En la revoltura Que es muy común Que son peces pequeñitos Y eso estaba A otro nivel Diversificado Es importante Tener en cuenta El consumo responsable Que nos va a ser mejor Y va a ser Crecer más El consumo responsable Del pescado Del mar De la población Del mar Es importante A esta hora Recuerden Siempre tener en cuenta Esa diversificación De gusto No solamente irnos A los pescados Tradicionales Sino que ahí Desgustar otros Peces Otros pescados Bueno Era el licenciado Vicente del CID Hoy nos vino a acompañar De la Fundación Mar Viva Gracias a usted A Magdalena Velázquez Que nos debe estar viendo Gracias mil Por estar con nosotros Siempre Actualidad Nacional Hasta mañana Gracias a todos Por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!